Oh, en la galaxia Wander Hay mucho que explorar Si tú viajas junto a Wander Un sombrero vas a usar Mil cosas tú verás Y muy libre te sentirás Pronto la galaxia Wander disfruta Si la oscuridad cosecha Y triste tú estás En la galaxia Wander Tu vida cambiará Siempre, cuando quieras Tú puedes ayudar Tus amables actitudes Se multiplicarán Tus amables actitudes Se multiplicarán ¡Oh! ¡Oh!